Vamos a repasar imágenes ahora de dos lugares puntualmente en Ucrania del ataque que se está realizando allí por parte, por un lado de los rusos y también de los ucranianos, en este caso lo que ocurre en Backmoon porque allí hay un trabajo de filigrana, realmente quirúrgico el trabajo que están haciendo los soldados de las tropas de operaciones especiales ucranianas donde sus operadores destruyeron el puesto de observación de los ocupantes rusos con un disparo realmente certero por parte de un misil antitanques guiados También podemos repasar lo que está pasando cerca del río de Severhidonets donde allí tiene que ver ahora con el ataque que están realizando en defensa propia los ucranianos porque allí también los rusos han logrado a través de sus exploradores la cobertura de los militantes de las fuerzas armadas ucranianas allí lo que estamos viendo en imágenes tiene que ver con el ataque llevado adelante por un equipo de morteros de las fuerzas armadas de Ucrania donde estaban trabajando las posiciones de los combatientes que justamente trataban de cubrir el cruce del río que recién mencionábamos por parte de los grupos asaltantes enemigos así que habrá que ver cómo sigue todo esto en este caso lo que vimos fueron en particular 5 disparos donde no hubo pérdidas pero justamente lograron cubrir lo que tiene que ver con la vera del río Severhidonets ¡Gracias! 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 ¡Gracias!